La Feria de San Isidro ha arrancado en la Plaza de Toros de las Ventas con un cartel protagonizado por el Juli, Álvaro Alarcón y Andrés Rocarrey, el íntimo amigo de Victoria Federica con el que se ha rumoreado en más de una ocasión que podría tener algo más que una estrecha amistad. Radiante con un elegante vestido satinado en un llamativo naranja vitaminado y un maxi collar negro, la influencer acaparó todas las miradas a su llegada a la plaza, rodeada por una nube de cámaras y visiblemente incómoda por las preguntas sobre su relación con el torero. Concentrada y sin perder la vista de su amigo, la sobrina de Felipe VI se presignó en tres ocasiones antes de dar tres besos a una medalla de oro de carácter religioso que llevaba enrollada en la mano, tensión que no se disipó durante toda la faena del peruano que Victoria siguió atentamente y muy inquieta. Un comportamiento que ha vuelto a demostrar el cariño que siente por Andrés Rocarrey, con el que vuelven a surgir rumores de acercamiento tras su breve romance con el piloto de motociclismo Alberta Arenas, con el que fue pillada en actitud cómplice de la noche madrileña hace varias semanas. ¡Gracias!